Yo soy la que estoy así, no, yo soy la que estoy desconturada de los nervios, porque ese nene, ese nene sale todas las noches, él no me dice para donde va, ni que hora va a llegar, y usted me está diciendo a mi que es el que acuerda a mi, es que es tan morón. Señora, no le digáis eso, él necesita ayuda y es evidente que es usted. No, 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 ese muchacho no, ay eso ha sido más pago y más morón que la palabra, siempre. Señora, yo espero que esa expresión no la haga frente a él, porque la opinión de una madre es más que importante que la opinión de cualquiera. Bueno, no es que una opinión. Es un lecho, no está colgado. Ah, ah. Señora, ¿qué va a hacer sus tareas? Ya le dije que se siente el puerto todos los días. A mí no me gusta conversación. Ah, y cuando me gusta conversación a la hora de la novela, le digo, párate. No, 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 no. Digo, digo, cuando se acaba la novela, pues yo voy al cuarto, le toco la novela, que él me dice que no es más importante. Entonces, ¿qué usted quiere que yo haga? Que yo no me diga la novela. Ah, ¿cómo usted puede decir algo así? Él es su hijo, si usted no hace nada por él, ¿quién lo va a hacer? Pero le dije que su abuela trató, le dije que es maltrato. Pues ya, ya. Ah, que se encarga el Departamento de Estado. Yo voy a llamar a Servicios Sociales. Que acá no que tenga que ser con él, porque le digo una cosa. A ese muchacho preso, yo creo yo. Señora González, Jonathan, es responsabilidad suya y no del Estado. ¿Cómo me va a decir que no puede coger si está hablando de su hijo? ¡Ya le dije que la puedo coger si eso fue lo que le dije! Señora, ¿usted sabía que lleva tan increíble increíble? No. ¿Es para escribir? No. No, no. Por las notas que tiene, yo pensé que ni eso sabía. Pues déjeme decirle que lo sabe hacer y muy bien. ¿Acaso le comentó que participó en el concurso Escritores Noel y le mencionó que el premio es a nivel mundial? No. No. Absolutamente nada me dijo de eso. Pues déjeme decirle que usted tiene un escritor en su casa. Y debería leer lo que escribe. Tal vez sepa quién es que es realmente. Por lo menos se llama algo, ¿verdad? Señora, ¿qué se va a decirle tantas cosas? Pero mi ética no me lo permite. Mire, mire, Bici, Bici, le voy a decir una cosa. Yo no tengo la culpa del fracaso de Jonathan. Ese nene siempre ha tirado pa'l monte. Pero Junta es quien siempre ha tirado las dientas. ¿Saben qué es? Ahí está, ahí está. Ese problema de los maestros siempre le quieren echar la culpa a los padres de los fracasos de los hijos. ¿Y las decisiones? ¿Él toma también sus propias decisiones? Sí, ellos también toman sus propias decisiones. Pero esas decisiones se basan en lo que ven, escuchan y aprenden precisamente en el hogar. Ay, ya, ya está bueno, ya está bueno. Te dice. Mírame, doctor, lo que voy a apuntar para la clase de verano, ya. La orientadora te va a decir dónde. Yo solamente la cite porque quería que supieran el gran talento de su hijo y que aún estamos esperando la vocación de los jueces. ¿Se puede saber qué escribió? Un ensayo titulado, mi madre ausente. Escribió de mí. ¡Ay! ¿Cómo tan irresponsable lo soy cuando soy su inspiración? ¡Ay! 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 Dios mío gracias. ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Jonathan!